Vamos a hablar ahora de los tipos de herencia Sabemos que existe la herencia múltiple y la herencia simple Bueno, ya vimos la herencia simple Pero no hablamos de ese tipo de herencia Cuando nosotros hacemos en C++ la herencia Tenemos que modificar la visibilidad Tenemos que colocar, perdón, la visibilidad Como tenemos aquí De hecho ya lo hicimos, lo hicimos hace algunas clases ¿Qué hicimos? Crear la clase hombre Y escribir que queremos acelerar de la clase persona Si no lo colocamos por defecto, bueno, vemos que no pasa nada Porque por defecto ya tenemos un valor Pero no es el punto El punto es que tenemos que saber por qué viene público Recuerda que tenemos distintos elementos de visibilidad Así como tenemos público Tenemos privado Ahí está Y también tenemos protegido El punto es saber qué está pasando Porque hay tres valores diferentes Y sí, cada uno significa diferentes cosas La herencia pública Significa que una clase derivada Tiene acceso a los elementos públicos Y protegidos de su clase base Los elementos públicos se heredan Como elementos públicos Literal, o sea, es decir Vamos a poner el caso Cuando yo pongo esto así, público Significa que lo que tenemos como público Va a ser público en la otra clase En la nueva Y lo que tenemos como protegido En la nueva clase Va a ser O sea, en la clase que heredamos Va a ser protect Y por último Lo que está como private Va a ser inaccesible Eso es lo que está pasando ¿Ok? Aquí en realidad Pues simplemente no se puede acceder ¿Ok? Así lo tenemos Eso es lo que significa Ahora ¿Qué va a pasar en este momento Cuando nosotros trabajemos Por ejemplo Con la clase privada Si esto se cambia Por ejemplo A private Entonces esto cambia ¿Por qué? Porque la herencia privada Hace que los miembros públicos Y protegidos de la clase Se vuelvan miembros privados De la clase derivada Entonces ¿Cómo se modificaría? Si tenemos algo aquí adentro Como público Esto se volvería privado ¿Ok? Y lo que está como protegido También se vuelve privado Y el tema de private Simplemente queda así No se puede acceder a él ¿Ok? No hay forma de hacerlo Cuando hacemos esto Entonces todo lo que está en persona Como público Pasa a ser privado Para hombre Lo que pasa a ser En este caso Lo que es protegido En persona Pasa a ser privado En hombre Y lo que está en persona Como privado Simplemente no se puede acceder ¿Ok? Vamos al último ejemplo Que sería cuando cambiamos esto A protegido ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí Con esta parte? Bueno Lo que está como público En persona Pasa a ser protect Aquí En hombre Lo que está como protect En este caso En persona Pasaría a ser también protect En este caso Y lo que está como privado Simplemente De nueva cuenta Es inaccesible ¿Vale? Entonces en principio Así es como está Definido Esta parte Y nosotros lo podemos trabajar Aunque Debemos decir Que cuando tenemos En este caso Público Esto es importante Por ahí mencionarlo Y tenemos esta Esta definición Digamos De herencia Nosotros podemos entender Que no podemos acceder De manera directa Pero si podemos acceder Usando los métodos Entonces podemos Definir los métodos Y dentro del método Mandar a llamar al método O sea Por ejemplo Aquí mi clase Hombre Bueno en este caso Yo tengo un método Podemos decir Y yo aquí puedo mandar A llamar al método Del padre Porque si tengo acceso A él No se nos olvide Entonces yo aquí Mando a llamar Al método De persona Por ejemplo Y lo podemos utilizar Sin complicaciones Ojo con eso ¿Ok? Pero en principio Eso es lo que nos interesa Ya vimos las diferencias De cuando hacemos La herencia Como pública Como privada O como protegida Y como es que afecta A lo que estamos heredando A la clase